Es un honor, un gran honor estar aquí con don Gonzalo Sandoval, del partido Culebrí. Ya tengo tiempo, queríamos hacer entrevista, pero alguna cosa, otra cosa, no lo hemos hecho, pero ya, gracias a Dios, aquí estamos con don Gonzalo. Quiero empezar, la verdad es un honor, don Gonzalo, estar con usted. Gracias, señor. Hemos sido amigos mucho tiempo, don Gonzalo. Sí, señor. Para empezar, ¿de dónde se está, don Gonzalo? Yo soy de un pueblo pequeño, se llama Jaripo. ¿Jaripo? Perteneciente a Jiquilpa, Michoacán. Michoacán o mucho dulce. Por eso soy muy amigo de usted, de nuestro amigo mutuo, don La Cazuela. Ah, un gran amigo mío, don Manuel, don Manuel García. ¿Cuándo empezaste con los gallos y cómo? Pues se dan las cosas en la vida, uno no sabe ni cómo. Yo creo que tengo comunos que en el 81 empezamos, más o menos. ¿En el 81? En el 81. ¿Fue su primer pelea? Yo fui a acompañar a Javier Lizondo, el partido de Chorro Rural. Y me nació las ganas de tener un gallo. Y ahí empezamos, después me gustó el ambiente y hice con un tiempo una empresa que se llamó Profesión de Espectáculo Centavo. Hice la mejor fiesta que se ha dado en Durango y nos tocó realizarlo. ¿Tú te la llevamos, Lucho? Sí, sí. ¿Entonces primero fue Gallero? Primero Gallero y después metí a la promoción de Espectáculo. Y hicimos muchas fiestas en el Pojá y Chihuahua, en Silado, en Acapulco, en Cuernavaca, en Morelia. Y siempre con éxito, siempre quedamos bien con toda la gente, a todo el mundo le pagamos. En algunas ocasiones ganamos, a veces nos perdimos, pero gracias a Dios estamos aquí con la Frente Alta. Ya lo sorpresas, ¿verdad? Claro. Los tiempos pasan, uno tiene que vivir su etapa. Hacer una empresa es un problema, porque el empresario tiene que batallar. Batalla mucho con partidos, con políticos, periodistas, sindicatos, corredores, meseras, bla, bla, bla. Es un problema, es muy de restante. Y yo ya lo experimente y no tengo. Yo no he recibido algunas fiestas, pero no quiero hacer ya ninguna de estas. Este, yo lo considero a usted, o sea, yo puedo contar en mi mano, los partidos de primer nivel que han estado en primer nivel más de 20 años, 30 años, o sea, para mí, usted, Durandola de Río, que es su paisano, este, Víctor Tami, y el juez de Pada, ¿quién más? Ya falleció don Pedro, el señor Pardini. Eh, para mí también. También estuvo el señor Mario Vélez, con los galletos viejos, estuvo Borra Prieta, que también duró mucho tiempo. Lili. Y don Rafael Rodríguez. Pero así que han mantenido 30, 40 años, un poco, don Gonzalo. Bueno, partidos van y vienen, son, son flores de un día, pero es muy apasionante y a uno le gusta, se mete, se mete, y es como el cáncer, empieza en una uña y termina, ¿sabes? Y usted, este, o sea, no lo hace por negocio, ¿verdad? Porque usted no vende gallos, ¿verdad? Ya estoy vendiendo ahora porque me metí, me metí, me metí, y ahorita tengo más de cerca de 3.000 animales. Ah, ¿cabe? Aquí no los ven, pero no están aquí. Pero ya estoy vendiendo, gracias a Dios he vendido. Yo vendo el gallo que a usted le guste, que usted lo seleccione, que lo tope, que lo vea, porque yo no vivo en engaño, ni tengo ninguna necesidad de ganar a nadie. Claro. El gallo que no le gusta no se lo lleva, y el gallo que no le sirva, pues yo lo desecho. Pero sí, este, me gusta mucho. Es lo único que ha. Su pasión. La verdad, sí, porque yo no entiendo por qué tengo tantos gallos, yo creo que soy el que tengo más de toda la República. Y eso es, puede ser una locura, yo no sé, para qué quiero estar tan mal. Pero ya lo tengo, lo tengo que vender. ¿Usted es puro gallo americano o nacional y americano? No, yo no juego ningún gallo mexicano, y no es porque se llama linchista. Yo juego puro gallo americano, de creadores, de algunos creadores que no tienen tanta fama, como otros que han creado fama aquí. Pero es muy buen gallero en Estados Unidos, muchos, muchos y muy buenos gallos. ¿Sí ve mucho, muy diferente el nivel del gallo mexicano, nacional y gallo americano? Bueno, los creadores mexicanos se esforzan, y copian lo que pueden de allá de los griegos, y dicen que qué tiene un griego que no tenga un mexicano, es cuestión de crianza. Y yo les digo que simplemente el ambiente, la consanguinidad de los gallos puede ser la misma, misma cruza de la gallina con el gallo, pero aquí nos falta higiene, nos falta, desafortunadamente, nos falta mucha cultura para poder llegar. Yo conozco creadores de aquí, no menciono nombres porque no es comercial, pero los galleros mexicanos han ganado buenos premios contra extranjeros. Pero yo prefiero siempre el gallo americano. ¿Por qué? Porque es muy raro que allá pase por un río pestilente, que veo un montón de basura tirado ahí en la gallera. Hace poco estuvo un gringo aquí, y vio unos pequeños maderos tirados ahí, y los anduvo recogiendo. ¿El gringo? El gringo aquí, aquí. Entonces, pues, díganos, fíjense, porque ellos son muy cuidadosos en la higiene de sus granjas. Y la diferencia también en el ambiente, porque el gallo en la altura se crea mejor. Yo fui a la Jomo por fuera, por ejemplo, ya estuve agarrando gallos de un creador de allá, y en la nieve andábamos en la nieve. El gallo se crea mejor en la zona fría, y aquí no tenemos una zona fría. Oye, ya he hablado de todo lo que es Kentucky, Alabama. Sí. Pues neva un par de tiempo, y un tiempo hace un chingo calor. Sí, afino a ti. El azacate, muy buen azacate. Sí, sí. O sea, yo creo que es como, pues yo quería sembrar un aguacate en Zacatecas. No, no. O de embargo, allá en el Urruapa. No se da ni el maíz por ahí. Y el Urruapa, pues sí, es que hay tierras para cada cosa, pero en Estados Unidos los gringos son muy ordenados. planifican, ganan una pelea hoy, y en vez de irse a festejar, se pone a pensar que viene. Claro. Es la diferencia. Pero yo juego puro gallo americano, yo no juego ningún gallo nacional. Y no es porque sea malichista. Pero usted le pone dos gallos iguales, yo prefiero el americano. Ok. ¿Nunca has jugado por gallos nacionales? En alguna ocasión. En alguna ocasión, este muchacho que está aquí, saca unos poids muy bonitos, que usted le pone un anillo americano. Si le pone un anillo de la mejor raza, pasa por gallo americano. O si le quiten el anillo al otro, son iguales. Pero, entonces hemos probado, yo no le he dado oportunidad de mostrarlo en la primera división, porque los pastores son muy idiáticos, muchas veces. Y yo no le digo a un pastor que gane, él sabe de cómo lo va a meter. Yo lo que quiero es que gane, como sea, pero que gane. Y tengo que darle la herramienta y la calidad que gane que le guste, pero yo quiero resultados. Al final, ¿quiere ganar? Al final quiero ganar. Yo no juego mucho dinero, juego poquito, porque por eso he durado tanto tiempo. Es interesante. Porque usted me ha visto jugar en varias ocasiones. Acuerdo que me parezco muchas gracias. Me hacía favor de jugar conmigo siempre. Y nunca, más de. ¿O usted jugó conmigo mucho desde mi paleta? Sí, 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 acá en Santa Paula. Este, pero uno tiene que medirse porque el oro de toda la vida no lo puede echar uno en un día de euforia en los gallos, porque no tiene palabras de oro. Y cualquiera que traiga navaja le pega al otro. Claro. Entonces, nos la llevamos tranquilos, ¿para qué más? ¿Has conocido un gallo que se ha hecho millonario, ¿no ves? Como jugador, no. ¿Quién decía, había uno de México, no cuento su nombre, pero que decía que los gallos los hicieron millonarios porque antes eran, antes eran multimillonarios. Ah, pues sí, claro, claro. Le encontraron a uno por ahí, le digo, ¿cómo te ha ido? Ah, ¿cómo un carro traes? Y digo, sí, pues, ya no se pierde como uno. o sea, a mí me toca, ¿no? Hay que hacer cuentas y hay que pagar y cuando gano, gano un poquito y cuando pierdo, pierdo más porque me doblo porque a la próxima quiero ganar y el gallo dice que no. ¿Qué consejo le daría a una persona que están fundando los gallos, o sea, que lo quiere ver como negocio? O... Yo le diría que se olvide el negocio. El gallo es una distracción, es una diversión, es un hobby, como le llaman, pero no voy a sacar yo de la jugada de gallos para pagar el abono de mi carro. Una noche puedo salir con la bolsa llena de dinero y otro día salgo filmando vales porque se me acomete. Por eso es importante. Yo no conozco a nadie que se haya rico, que se haya hecho rico de jugar gallos con apuestas de los gallos. Hablando de forma decente, pues. Antes se dice que había muchas trampas que ahorita simplemente ya no hay. No hay ninguna empresa y yo creo que se arriesgue a permitir un toro como le llaman. Y es muy difícil que pueda garantizar uno que el otro gallo se deje matar por el mío. En una ocasión llegó un personaje ahí a Palenque y se me acercó. Yo no lo conocía. Y me dice, oye, ¿tú eres el dueño de los gallos? Sí, sí. Quiero que me digas cuál gallo es el mejor. Dijo, para dejarme caer ahí, le dije, ¿cuál gallo te gusta? Le dije, me gustan todos, si no, no los hubiera traído. Pero en específico yo no recomiendo nada. Le dije, usted vaya al mío, vaya al otro. Este aquí no hay garantía. No, pero un, me quise decir de una trampa o algo ahí de algún negocio y ya no le guste nada porque no se debe permitir ni siquiera una entrada para él que quiere son sacarlo respecto a de que un negocio tiene una trampa. No es un robo, eso no. Claro. Eso conmigo no va. Y este, yo lo considero a usted la persona, o sea, usted es solo, solo usted y son los bellos famosos, los asiles populares aquí en México. Sí. Como, por ejemplo, este, también hizo los bellos radios famosos aquí en México, tuvo un mundo aquí a radio. E-Bush, ya todo el mundo quiere caer los copertones. Sí. Y ahorita, gracias a usted, pues todo el mundo quiere asiles. Sí, es este, yo les digo que yo soy el papá, o el abuelo, porque ya tengo veteranos de los asiles. Yo llegué con, con un amigo de Alabama, de Birmingham, a comprarle unos gallos y vi, hubo un gallo que estaba entrenando para un derby en el valle. Y le dije, oye, ¿por qué no lo venden de esos? Oh, a usted le gustan estos. Sí, sí. Y sacó gallos de un creador famoso en Estados Unidos y empecé a traer esos gallos fáciles. En una ocasión, Enrique me abrió para descanso, estábamos en la feria de Aguascalientes y luego el chale le habló y le dijo, Enrique, ven, ven. Mira aquí, un gallo va a meter, ¿sabes? Un gallo feo, cabezón, solo no sé usted. Y me dijo, oye, ya o así me decía. La mamó. La mamó. ¿Y tú crees que yo te voy a pagar un guante por esa porquería? No me pagues, pues yo no tengo. Y me soltó de cargo ese día y lo vio, de vaca, cabezón. Nunca había visto de estos. ¿Hace cuánto fue eso? Ah, pues unos 20 años eso. Sí. Y el gallo mató de un solo tiro. Y la pelea rápida, bueno, no sé, algún minuto y medio más o menos. Un solo tiro. Entonces empezaron a llamar la atención porque yo ni quiera presentaba a mis asiles y decían, no hombre, ese viejo está loco. Por sus gallos está loco y ahora yo les digo, ¿qué hubo? Ahora todos están locos. Ahora tú me quieres y todo el mundo trae asiles. Todo el mundo trae asiles. Todo el mundo trae asiles, nada más que no todos son iguales. Yo no digo que sea el sabio para manejar los asiles, pero es un gallo muy, muy especial en su manejo, en su alimentación. Es un gallo muy especial, mucho, muy especial. Pero más sano, ¿no? ¿Más qué? Más sano que los traes que manejar. Navajeros, ¿no? ¿Por qué dicen que es más sano? Bueno, se enferman menos, Bueno, los bingos sí tienen esa teoría que dicen que se enferman menos los gallos asiles que los... El gallo asile es un gallo resistente porque su caja toráxica es fuera de lo normal, de los navajeros. Hay gallos que no le alcanzan la mano suya aunque la estén grandotas para abarcar los lombos del gallo. y yo les digo que el gallo asile no es que sea más sano sino que es más resistente a las temperaturas sobre todo cálidas. Yo nunca perdí en la... a la orilla del mar jugué varios tiempos en Vallarta, en Ayadí, en Culiacán y nunca perdí con un gallo asile allá. ¿Cuál es el motivo? El gallo asile es un gallo chaparro así pero lo que pasa que tiene más resistencia porque el gallo casi nunca el gallo juega 10 minutos acaba antes o lo acaba entonces el gallo asile porque sus pulmones son más grandes por eso tiene más huella y por eso aguanta más. Otra cosa el gallo asile es muy resistente y muy duro para matarlo a mí me ha tocado la suerte de verlos con las tripas colgando y ahí ahí se muere la raya o en tabla pelea pero nunca me ha corrido un gallo asile ni capado ni capado ni capado ahí se muere la raya ¿quién te ha dado si se puede parar y el pueblo no corre? ¿pero han comprado asiles de gente que tiene buenos asiles porque te imagino que también hay asiles malos también ¿no? Bueno aquí en México ha habido muchos compañeros de los famosos de aquí de Guadalajara por ejemplo que fueron a Estados Unidos y compro un montón de asiles me tocó jugar con uno de ellos con los que voy a jugar este domingo y me metió puros asiles y le gané siete a dos con mismos asiles ¿con los mismos asiles? bueno con asiles con asiles sí él fue y compró yo pienso que le dijeron que eran de la misma persona que me los quería a mí porque no le puedo comprar yo asiles a cualquier gente he visto asiles muy buenos más buenos que los míos inclusive en un derby en Pinapuato vi esos asiles que nunca supe quién sabía que los traía pero nunca me dijo que no los traía yo quería esos pero con los que tengo me estoy defendiendo bien gracias a Dios todo el día ¿nunca lo compró a Don Manuel ¿Manuel Torres? sí ¿Manuel Torres tiene gallos asiles porque yo los regalé tres gallos iba a ver la entrevista y la voy a escuchar aquí vino por ellos y de ahí de ahí se hizo rico porque vendió muchos gallos asiles y uno me sale bueno no tan buenos vendió muchos gallos siete miles de gallos vendió Manuel Torres de las Trojas es un hombre que conoce mucho sabe mucho de crianza y él sacó asiles de mis gallos por eso conoció los gallos asiles ¿qué quieres hacer? ¿por usted? por Luis ¿por qué eres o mi giro? sí muy buenos gallos bonitos gallos ahorita tiene muchísimos gallos pero ya no vende tanto actualmente no está vendiendo mucho porque cuando uno está en su apogeo vende pero ¿cómo voy a vender si no gano? entonces debo de ganar y debo de vender pero sí yo conozco a Manuel me llevan muy bien en mi me tiene una pregunta en Facebook que si usted se quedó con las hijas de Mika me quedé con unos porque yo le gané a él varias veces y en base de cáncer de Mika en base de cáncer de Mika yo le gané varias veces y me dijo como soy tonto dijo pues porque el suelo de él es un gallero si como se llama el que tiene los roundheads este no recuerdo pero era suelo de él y se acaban yo compré varios patas blancas patas blancas y patas amarillas pero queso con con radio y gané Timberland se llama Timberland y Brogastro si el señor muy un bolster y yo le gané varias veces a Mika en el Inter de León yo metí dos partidos y usted estaba ahí y gané 6-1 6-1 y ¿le gané de cuándo es del Inter? del Inter del año pasado de León y me tocó con Mika y jugó la peli al red y me echó un gallo así precioso gallo y yo le eché mi gallo y ese día pues andaban en su poca los gallitos y le ganamos y decía cómo soy torpo y por qué y él decía no quería jugar conmigo ni yo tampoco con él por razones mías pues pero él se puso a criar porque tenía mucha experiencia sabe criar y sacó muchos gallos y vendió muchos gallos en la actualidad yo compré unos gallos esa era su pregunta de los que le quedaron a él de los que a mí me gustan porque tiene gallos muy buenos también Mika yo la verdad cuando falleció todo el mundo habló más de él mal yo lo que dice la gente conmigo sí fue derecho y sea lo que sea cuando salía contra él me decía puta madre que te juego Mika o sea era de tenerle miedo en los rayos la verdad ¿por qué? pues mira mucha gente que usaba el nelo que esta cosa pero era duro estos modos jugando decentemente era muy duro y si a eso le agrega alguna habilidad de esas que se comentó mucho tiempo yo no quería jugar con él ¿no? no yo y él sabía él sabía que yo quería jugar con él y él quería jugar conmigo en alguna ocasión ayer en Aguascalientes me ganó en la última pelea en un terreno quise partir porque él oyó y no no arreglamos pero nos hablamos siempre bien y yo me llevo con todo mundo todo mundo lo respeto y por eso ando muy tranquilo claro ¿qué porcentaje le gusta de las iglesias? mitad mitad un cuarto ungado me gusta últimamente están creando gallos para mí mitad y mitad y jugamos un derby de San Gil en Querétaro muy duro y ganamos todas las peleas la cinco iban partidos fuertes como el dominó le llevó los gays Roberto Sánchez unos gays preciosos morados y él ganó cuatro más peleas que nosotros una pelea muy apretada ¿el flaco? el flaco yo de repente compra gays buenos y si es lo que sea mi doctor es una persona que yo lo miro mucho a doctor si también lo llevamos bien yo lo conozco desde cuando empezaba que se ponía todo nervioso ahí y le pronostiqué lo que iba a hacer lo que es ahora un buen soltador este nada más que a veces habla mucho robertito yo lo estimo bien estoy dando muy bien y tiene buenos gays de repente no cría pero tiene conocimiento y consigue buenos gays tiene contacto ahorita ¿quién consideras ahorita el mejor el mejor soltador o lo mejor cinco soltadores cinco soltadores debe estar fácil bueno los que se ven en primera división porque por aquí hay muchachitos en todos lados que no se los come el brandín y la parda pero ¿quiénes son? pues de los veteranos está el brandín que ya tiene mucho que lo igualan está lupillo ríos que es muy buen soltador está la parda está el bombón tal vez el surzo escoto ¿roberto? ¿roberto el flaco? el flaco sí, claro de los mejores roberto el flaco a veces me suelta la parda porque Ramón tiene unos compromisos por ahí a veces el flaco y el flaco está siempre conmigo patrón lo que usted diga y yo hago bien yo 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 lo admiro mucho la verdad tengo mucho respeto es la verdad es un muchacho educado muy educado muy buena persona es hijo de un matrimonio que son mis amigos y el peinado el peinado Beto 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 ahí está cantando ¿cuánta vida señor? y toca bien la guitarra sí mi hijo grabó un disco y él lo llevó a que lo grabara y tocando con la guitarra toca muy bien yo lo conocí así como se conoce la gente de repente y oí que estaba tocando la guitarra y me metí a su tienda y ahora estábamos cantando los dos yo no canto bien pero pues me encanta ahí leí tantito me gusta me gusta no tengo buena voz ni muy timbrada pero no cantaré muy bien pero eso sí hasta en la iglesia ya canto rey que bien que bien este que le prefieras jugar compromiso o derviz perdón que él prefere jugar compromiso o derviz a mí los derviz no me gustan no me gustan si usted es empresario y quiere que yo le juego un derviz si no me da un compromiso yo no juego un derviz pues solo que haya pues mucha que le diría que sean muy amigos y que a veces no se puede uno negar ¿por qué no me gusta el derviz? yo le digo al empresario porque a veces son muy mezquinos hasta para dar una habitación a uno cuando usted bajó un derviz desde antes de salir de su granja ya está perdido ¿por qué? porque el galo no lo regalan y los dólares no están baratos ya está perdiendo ahora hay un vicio que debiera de y vamos a hacer lo posible porque se puede erradicar porque los corredores yo no veo muchos decentes yo no sé si usted conoce muchos pero uno va a hacer la fiesta a veces ni siquiera para el empresario sino para los corredores ¿qué hacen? cuando ven que una pelea más o menos está fácil que no está fácil le dan vuelta a todo y se la juegan y a veces se la pierden también porque no hay nada escrito pero yo voy a jugar un derviz y me he dado no puedo decir lujo ni soy caprichoso soy respetuoso pero en Aguascalientes y en Dion en Guadalajara en Raquepaque a mí no me dan talones y no suelto mi gallo a ver dijeron que era conflictivo y no soy conflictivo lo que pasa es que tengo un derecho y agallero el empresario lo debe ver con respeto aunque sea un gallero que está empezando o uno que tiene 40 años como yo ahí comemos votos claro claro entonces yo llego y todos los talones en los corredores se los dan a sus compadres aquí lo digo muy claro y que pasa al último a la feria de Traquepaque en un tronadero porque los créditos y a todo el mundo le pasan aquí con los talones pero frente es que ya lo di a mí me han en Aguascalientes el año pasado le dije muy claro a Juan si no me dan talones pero es que ya está jugando el compromiso bueno pues aplique el reglamento y el reglamento dice que si yo no quiero votar gallo me la fallan por rebeldía falla la pelea no es ser conflictivo es que yo en una en una entrevista por ahí este comentaba el derecho y el respeto que debe tener el gallero aunque sea el bombocito que viene del rancho con su gallo abrazado tiene que tratarlo igual que a uno con el mismo respeto porque es un humano igual y y por eso me gusta jugar a Davis porque hay opciones en que ha ganado cuatro peleas y no alcanza ni segundo lugar porque el primer lugar se lo llevó uno con la cinco y otro con la cuatro y medio gane cuatro y encima este gano la pelea por dentro que hay de cinco mil o algo así no alcanza a cubrir el precio del gallo al gallo le cuesta trescientos dólares como está ahorita y más el envío y más el pastor y más sí sí el portador y el pastor y el transporte no, 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 no o sea yo digo si no tengo un guante ¿cómo que voy a poner la materia prima? y ahorita ha salido muchos empresarios yo también soy empresario y el señor también y usted también todos son empresarios pero hacen nervios que el corredor pues tiene que ir bien cambiadito bien amigdonado y usa un talón que ni siquiera es de él se lo dan y una plumita para hacer talón pero debemos pugnar los mismos empresarios por obligar a a los a los corredores a darle primero atención al partido cuando yo empecé haciendo palenques yo empecé con palenques y empecé con por alomas el alomas y yo en paz mi papá me enseñó que un negocio se debe cuidar al cliente yo jamás de mi papá nunca lo escuché decir pues me chinga este cliente o o le cobré de masa nunca jamás 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 que si un corredor hace una coyota o una mecera un color que va a haber medido 20 pesos un cliente va para afuera es buena pero pues es otra cosa pero es que es una mafia es una mafia es un sindicato ese es uno de los motivos por el que yo no me animaría ya ni siquiera asesorar para hacer una empresa mi hija sabe manejar negocios Ted ella era mi ella sabe manejar negocios y pero a mi no me interesa porque de hecho no es negocio ahorita una empresa está expuesta a muchas cosas si no sabe controlar sus créditos si no no juega lo que traes en la bolsa pues te juego dos peleas de a cinco mil y ya como ve ahorita los créditos ahorita que todo el mundo anda con los créditos ¿cuál es el pronóstico? porque le pasó también lo mismo a Maduro ¿recuerdas? si en paz cáncer yo vi un altero en su escritorio así de cheques y documentos firmados y él perdió mucho dinero que el jepo su hermano y su sobrino no pudieron cobrar y se quedaron con una llamada yo para mí él era uno de los mejores empresarios que ayudan en toda la época para mí sí era un hombre que tenía un carácter muy fuerte adusto muy daba un mal aspecto pero tratándole el nombre de un gran corazón yo llegué a hacer una buena amistad con él y a conocerlo y estimarlo y respetarlo hasta el día que se murió pero era un empresario con mucha visión los artistas llegaban con él sin anticipos ni nada porque era un señorón en la cuestión de los créditos para pagar yo a mí me decía juega juega le dije no mi límite no de qué chica te espanto no me espanto yo échale tú vas a estar cortándonos y si el que viene me dole lo corta ¿qué pasó? pero muy yo no no conozco no he conocido ningún empresario exitoso como él que apreciara al gallero y que fuera ¿cómo le diré? que fuera amigo del gallero y que desprendido no se fijaba que si uno le pedía 10 boletos se los usaba renegando pero se los usaba ahorita no se los dan ni siquiera para ángulos ya es puro derbi si recuerdan antes de era poneran 30 días de feria o ponen 20 días de feria y era un derbi al principio y al final si al principio porque se quiere capitalizar a unos y al final porque quiere sacar el que llega ¿no? pero ya es puro derbi si de hecho hay pocos compromisos porque no quieren pagar y no quieren pagar guantes de hecho los compromisos tienen que pagar pero no paga lo justo de forma que el gallero necesitamos metirse en los gallos que pagaron por jugar y eso no se debe hacer las cosas tienen que ser equitativas para que sean justas no que sean correctas pero preguntaba usted lo de los créditos yo los los créditos los veo un riesgo tremendo y puede ser que pronto hay un problema fuerte porque si usted me da mal de lo que yo no puedo pagar usted lo tiene que cobrar y ya vamos a ser enemigos porque yo no le quiero pagar cuando yo firmo el documento usted me lo autoriza y firmo y firmo y cuando ya perdí y usted me habla ya en el contexto de teléfono pues porque no hay honestidad parte del gallero también y a veces jugamos más de lo que podemos pagar y ahí empieza el problema pues la fiesta de aquí que viene creo que no hay créditos y eso con cariño pero eso es bueno yo llego y deposito lo que puedo si no un cheque está tanto yo no puedo llevar el dinero para el que allí me decía Juan este lleve ese dinero porque va a ser efectivo y está hasta acudir yo no quiero crédito pero si le puedo dejar un cheque para que lo cubra mañana pero la experiencia que tenemos es que nunca le he quedado mal porque yo me preocupo mucho de cubrir mis deudas y gracias a Dios hasta ahorita no me han tenido que andar correteando para pagar este y yo tampoco he tenido problemas para cobrar cuando me toca ganar pero los créditos es un problema es una bomba de tiempo voy a preguntar pronto ojalá que no haya que lamentar alguna situación pues si lastimosa es que la gente ha dejado mucho dinero la verdad es que ya con crédito se vuelve un pues un es como jugar con fichas si si se pierde el valor yo pongo tres o cuatro fichas pero si voy a jugar hasta el Black Jack si voy a jugar dos mil pesos si tengo que sacar los dos mil no no los billetes me dicen no espérate y la ficha la pongo pues a ver cómo le hago pero si es un problema latente si han jugado cantidades muy fuertes muy fuertes muy fuertes y si han hecho unas jugadas históricas pero ya las veo riesgosas yo si yo ya no voy a hacer fiestas pero si pudiera terminar una fiesta y yo no daba créditos porque no tengo problemas y crédito el problema aquí tenemos gente que usted ha visto que tuvieron que quedar sin patrimonio para pagar y hacer eso es un crimen contra la misma familia estoy estoy si imagina a mi edad si yo me pongo a desfasar dando créditos cuando lo que no puedo aún no voy a parar y mi familia es lo primero y yo pido la noción de las cosas borracho que gracias a Dios no y ya no soy responsable de las cosas entonces este consejo le da a un principiante que juegue lo más lo que pueda a un principiante yo le diría que que juegue lo que pueda pagar que no afecte el patrimonio de su familia y también le diría que no deje de atender a la familia por andar a la historia eso le diría a cada cosa de su lugar y su tiempo tiene que haber un balance claro el balance es el reto de todo el ser humano si yo logro tener un equilibrio soy feliz es el fin de la balanza ni para acá ya justo me dice dice un tío mío en Jalisco no sé lo que lo conoce o no dice que no le dice su esposa que si los galleros trataran a sus esposos como traer a sus gallos se quedaran bien felices yo he visto he visto tanto tanta pasión tanta ganas como que ponen el gallo en jugadas chiquitas por ahí que me toca en el camino ver pero los ponen que caramba yo digo que horas se va a morir su gallo y resisten y se le hacen ya sean americanos o nacionales pues pero si los alimentan muy bien yo digo a veces la comida que ya que sea comerse un hombre nuestro amigo este cantón de la farmacia independencia si mi amigo me 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 Pidiendo medicinas para sus pollos que estaban enfermos Y niño con una tos crónica de arterias Ay que caray Pero pues como dice usted Hay que ver un balance entre la familia y el hogar Si en la vida de uno no tiene balance No tiene equilibrio Pues está uno perdido Porque pues nadie de aquí ni de allá Pero tiene que buscar exactamente ese punto neutro En todo Yo le diría a los nuevos que jueguen Lo que pueden jugar Pero que no dejen de proteger Y de cuidar su responsabilidad Y su obligación con la familia primero Y lo que te sobre Juega lo que tú quieras En el villar o en el calles o en el fútbol En lo que te sobre Tu obligación Para que cumplas como padre Como esposo Para que hagas una vida Una vida equilibrada Y también pienso que Si haces uno o eso Pues el mismo universo O el mismo Dios o karma Te va mejor ¿No? Pienso que sí Porque todo se regresa Y es una ley Y más vale que uno la acepte Claro Esa es una ley Y uno tiene que estar atento a eso Porque no puede violar esa ley El problema es Ahorita que habla del karma Ahí tiene que ver mucho La prudencia de la gente Me dice Una persona ya de cierta edad Oiga denme un consejo Le digo yo no le puedo dar consejo Usted quiere en mi lugar Le consejo Yo no soy de tu lugar Nada más te digo una cosa Y le digo a mis hijos Y a mis nietos Piensa Lo que vas a hacer Piensa En lo que sigue Porque tiene que haber una reacción A tu acción Si lo piensas poquito En todos los aspectos Si no vas a estar llorando mañana Por la reacción Ah ya me ha encantado la vida Pero piénsalo poquito Porque Hasta la calle Está lleno de imprudentes Se mataron Que violaron Que secuestraron Que chocaron Por imprudentes No pensaron Tentito No pensaron tantito Exactamente Ahí No hay mucha gente En la calle Por los gallos O porque ¿Qué viste también? No más los gallos Pero bueno Por los gallos O por otras cosas Apuestas Yo luego Por ejemplo Las Vegas A mí me hubieron un crédito De 20 mil dólares Y yo para que lo quiera Y un día fui Y gané como Unos tres mil Y llegué aquí a Guadalajara Aquí precisamente Los quise pagar Y me dijo que no pagaron Ay ¿Por qué no pago? Porque tienes que pagar En dos meses Para que tu crédito Siga bien Ah caramba Pues Un día antes Que se cumplió Los dos meses Me habló A ver si pago Y fue otro día Y pagué Pero es Lo mismo Juega con fichas Y de haber crédito Y todo con el poder Y luego estamos llorando Pues Ese es el problema Pues espero que no pase Una desgracia Allí en los créditos Pero si veo mucho Ya Hay mucho crédito ¿Cómo ve los derbys De los inters? Los veo A mi se me hacen Aburridos Porque son derbys De tres días A veces de cuatro Y luego me toca La pelea trece De la primera ronda Y la segunda La ochenta y seis Y eso que has ganado Varios derbys Sí 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 Pero se me hace Interesante Pero Pues da tiempo De estar charlando Ahí con los amigos Conocer personas Bla bla Pero se me hacen Aburridos Se me hacen aburridos Los derbys De muchos partidos Y en los del Inter Hay infinidad de partidos A ver En el actual ¿Quién ve Como los mejores partidos? Sería por felicidad Pero Están peligrosos Muchos Pensamos Es que a mi Por ejemplo Le digo ¿Contra quién voy a jugar? En vez de que Contra la ranita Y luego llego ayer Y me sale un sapo Grandote Este Pero partidos Peligosos Hay muchos Pero también son De temporada ¿No? Ahorita Con lo que voy a jugar Domingo Con Parral Es un partido Mucho Muy peligroso Es fácil Parral ¿Mande? Es facilito Mándale No Que a Roselito Le he ganado Yo más Que a él A mí Pero yo lo veo Muy fuerte Muy duro Este Está Tame También que juega poco Pero Juega poco Y trae gallos Muy seleccionados Están Me toca Palma Grande O sea Ustedes saben Que a mí Me tocan Los Palma Grande Los 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 Y a veces Me echan Un montón Porque Y yo les digo Oye Y a mí Que me quitas Yo no juego Juego cinco Die mil pesos Que me quitas Y se juntan Hasta tres partidos Hay un grupito Aquí Que nos quieren Tomar Como sea Pero Está La guayaba También muy duro También con las cines También Un partido Muy duro De los más duros Que yo veo En la actualidad Las carboleras De Daniel Su Ejado Sí Ejado Muy duro Muy duro Él juega Puro Vélez Alguien me dijo No sé si es cierto Usted que lo conoce Un poquito más que yo Que él juega Puro Vélez De tres Cuatro años Sí Él tiene una extensión De terrenos Grande En un lugar alto En Michoacán Y allá pasa A jugar Sus plumas Pero Es muy difícil Que yo lo vea jugar Porque usted Lo vea jugar A un gallo tierno De Dos años Él juega A gallos Se dice Que el gallo En su apogeo Es un gallo De tres plumas Nada más Que el gallo Navajero Puede aguantarle Hasta cuatro plumas Y ya Pierde su fuerza El asil es diferente El asil es un gallo En su apogeo Que de cinco años Pues voy Ahí está Yo gané siete peleas Con un gallo Que decíamos El abuelito Nadie me lo podía matar Y luego se murió Como de viejo Yo no sé qué Un gallón ¿Y de qué edad La última vez que lo jugó? Seis años Seis años Seis años Conmigo Y como ya tenía Como quince meses Que lo traje Y lo vio en Aguascalientes Era una fiesta De reque paudo De las últimas que hizo Y le dije yo A un amigo Que ya falleció A don Roberto El gallo navajero Pierde su fuerza Después de cuatro plumas Es muy raro Claro que hay Esa tiene Pero es muy raro Que rinda Un gallo Y el asil no No el asil Fue cuando hace cinco años Bien Y en casta Crees que sea igual Un gallo así Que un gallo navajero En casta En casta Hay muchos gallos Hatch De Hatch Que trae Muy buena cata Sobre todo Pelando abajo Y yo le tengo miedo Al gallo Hatch Contra un asil Contra un asil Porque si no Lo tuvo pronto Abajo Son tremendos Los gallos Hatch Y muy resistentes De Creadores de los cien Conocemos en Estados Unidos Y también de aquí Pero un gallo bien cruzado Un gallo difícil He visto peleas De gallos Que El otro ya está muerto Y no puede quitar Este encima Le estoy echando Al cadáver ahí Como amazo Con mucha casta Un gallo que Cortado Lo huye Y que Lo bonito Del gallo es Usted se ha fijado Y usted conoce Porque tiene mucha experiencia El gallo defiende Su vida Hasta lo último Cuando el gallo Ya se va a morir Saca un tiro El último tiro Y ya se va a morir Y yo le digo Fue la despedida Y siempre el gallo Saca El último tiro Con todo lo que Se ha fijado En eso Por eso son bonitos Defiende su vida Hasta los últimos Como ves ahorita La situación Con los antes Sabes que ahorita En Veracruz Están teniendo problemas Coahuila también León ahorita No hay permiso En el millón Una cuarta Para ellos Pero en el millón Tampoco ahorita Y en enero Que van a hacer Creo que no más Para la pura Fea de enero No más Pero Así para el que es chiquito En el millón No hay permiso Veracruz Veracruz también Está ahorita Sin gallos Ahorita Pero no hay permiso Por parte de quien De gobernación Bueno Desde ahorita Le digo Que para que acabe Con la fiesta Los gallos No van a poder No van a poder No van a poder Los galleros Jugamos en una Casa privada Y quien Me va a prohibir Que yo lo invite A jugar en mi casa No es un lugar público Si en Estados Unidos Cuando llega la policía A las redadas De los galleros Deportan a la gente Y así Así le va a ir La gente Oye Ahora los gallos Sigue jugando Sigue jugando Es que Si quieren acabar Los gallos Es como si quieren acabar Las drogas O de otra banda No van a poder Nunca La gente En Veracruz Hubo una Ola de Protestas Pero parece que El doctor César Coronejo Ya Ahí con sus Equipos Y sus gentes Efraín también Efraín también Efraín Efraín Y Hubo una Diputada Que Abobina Sí Pero Yo creo que Si las gentes Van en contra De De eso También que Prohíban los toros Y que no Coman pollo Lo van a queriendo También Los toros Que no Coman biste Que no Coman filets Que no Coman pollo Que no Coman caldo El pollo Lo que la gente No entiende Que si tú Hablas con Un animalista De corazón Ellos No creen En que Uno Que uno Juega Ellos Que uno Tenga caballos Caballos Nada Caballos Carreras Jalpeos Que uno No use Piel Que uno No coma Carne Que uno No tenga Peros En la casa Si hablo Esto con Un animalista Así de corazón Eso es lo que Ellos creen Ellos creen Que los Animales Tienen El mismo Derecho Que los Humanos Es algo Que no Tiene sentido Todos Nacimos Para algo Los gallos De combate Nacieron Para combatir En lo que Yo no estoy Muy de acuerdo No estoy Muy de acuerdo Es En la desigualdad En la competición Una corrida De toros A mi No me gusta Ver como El picador Se ensaña Con el toro Y los disminuye Le pica Le pica Le pica Y le pica Y este Y siempre Casi siempre Van a ganar correr En los gallos Es uno Contra otro Yo no estoy De acuerdo Con las peleas De perros Porque el animal Está lleno De heridas Se sangra Y lo veo Como sanguinario Fíjense que A mi me encantan Los perros Yo tengo Trece perros En la casa Trece Casi Pudo en la calle Y Hablando con un gringo Que Él Todo su vida Ha jugado perros Yo le platicé También Juega gallos También Que a mi Se nace feo Mira Víctor Yo no sabía Que ellos Tienen reglas O sea Ellos cuando Suelta con un perro Contra el otro Tienen que cruzar La línea Para seguir peleando Cruzar la línea Si Tiene que Si el perro Ya no quiere Pelear Ya no quiere Ya no puedo pelear Y dice Y están peleando Y están Mendo la cola Por donde toda la pelea O sea Les encanta Pelear Pero de todo Yo no lo Sabo Que a mi me gusta Pero Pero pues Su respeto La decisión De cada uno Tiene Si Yo eso Lo veo Igual El deporte No me gusta Esos de la UFC De los que No me gustan A mi hijo Le encantan A mi no Yo lo veo Como salvaje Como que Es el tiempo De los cabernarios Porque se pegan Con los codos Se pegan Se pegan La persona Está tirada Y con el puño Vendado Con un guantecito Leve Le pegan En la calle Y le caigan Yo creo Que eso Debería ser Relamentado Y que hubiera Un poquito Más protección Como en el box Por ejemplo Pero a mi no me gusta Ese Pero bueno A mi no me gusta Pero yo no Ni asisto Ni lo practico Y tengo que respetar En la cuestión De los animales Las personas Que quieren Terminar con ellos Era bueno Que hubiera Protección Por los animales Cada quien Que tiene Un perro En su casa Un perro Dentro de su recámara No funciona Los perros Tienen derecho A vivir Pero necesitan Tener su hábitat Yo aquí puedo tener Tres perros o cuatro Pero corren Y brincan Y toda la cosa Este Y no tienen que darle Limpiado a la boca Ratito Porque están en la casa Igual los gatos Igual todo eso Pero Se imagina Si Si la gente Esas personas Que están en contra De todo Pues cuál sería Su Su Distracción Como distracción Lo que no es No se ve bien Es la hazaña Con que matan Un animal Por ejemplo Los japoneses Matan a las ballenas A batazos Los chinos Matan a los perros Con un bar Los queman Si Los queman Vivos Eso si Hacen Sufrir mucho A un animal Que también siente Aunque no es un ser humano Pero hay que Y usted acuerda Que En un rastro Debes de usar Una Que pasa El Torete Y ya Sale muerto Hay ocasiones Que Hasta Para matar Un puerto Lo hacen Sufrir mucho Y esas personas Que están en contra Pues no comen Chicharrón No comen Visteces No comen Filetes No comen Caldo de pollo De que se alimentan De animales Los animales son alimentos Para hombres Que sin animales Pudieran vivir Porque tenemos Raíces y plantas Bla bla Frutas Legumbres Pero Yo creo que No van a terminar Aunque piense uno Y quiera Es un movimiento Político Que lo agarran Que los del partido No van a poder Yo creo que es mejor Que haya una Reglamentación Que haya una Prohibición Que haya una Protección Eso es Correcto Pero que Lo puedan Prohibir Que prohíban La prostitución Por ejemplo No se va a terminar Nunca Si porque Lo que no Ya no entienden Que nosotros Somos galleros De pasión No sin Deporte No es un Es como decir Una persona Que es charro Es charro No es una persona Que le gusta la charrería O sea Esa persona Es un charro Nosotros no somos Gente que le gustan Los gallos Somos galleros O sea Es parte De nuestro ser De nuestra alma De nuestro corazón Y por eso Nunca nos van a quitar No No puede No puede Ni el presidente de la república Ni el papa No lo puede quitar El que es gallero Es gallero Y que le gusta Jugamos hasta abajo De los De los ¿Qué le diría? De los nopal Si es posible Pero no No lo quitan No lo pueden prohibir Oiga don Solo Aquí estoy viendo Su cuarto Estoy viendo Cienes de De posters De sus ganancias ¿Cuál fue su ganancia Más Que se sintió mejor? Pues es importante Al principio Me daba Y me sigue dando Un poco gusto Ganarlo Pero Por eso Gané Un de millón Que me entregó El doblador Que trabajaba Para Le damos A Señor Carrillo Me Me entregó Es fue la primera Satisfacción Es Del Bueno El que En el 2002 Pero pues Todos Dan Mucha Satisfacción Ahí por ejemplo Está Pelé Guillemre ¿Usted fue ahí El año 2014 Si Llevo Tres 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 Vemos El factor Los Son del Inter Algunos Son del Segundo Lugar De la Revolución Este El De Cuatro Y ¿Cuántos Inter Ha ganado? ¿Cuántos Inter? Inter No Ese El Inter Continental De Pachuca El Catorce ¿De qué Empezado? Ah El Catorce El Catorce Y Segundo Lugar Con las Dos Entradas De Lleón Es lo Máximo Que he Logrado Con 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 De De hecho No han Participado Muchos Como Les comentaba Los Para Mí No Son Mi Son No Son Mi Mi Predilección Aquí Fuimos Ayer Durante Viendo 2015 Esto Nos Te da De León El 2 De Febrero 2015 15 Y El Último 15 16 Y La Pregunta Era ¿Cuál Ha sido La Sospección Mayor? Pues Yo Creo Que La Primera Fue La De León Porque Fue Mi Primer Trofeo Mi Primer Y De Ante Tanta Gente Se Siente Un Poquito De Vio Son Ahorita Ya Hemos Estado Un Poquito Pues Ya Ya No Siente Más Es Fácil Porque Ya Tiene Los Pies En El Piso Y No No Es Es Muy Extractorio Es Yo Siento Me Siento Muy Bien Porque La Familia Por Ese Por El Reconocimiento Que Hicieron En El Guadalajara Me Sentí Muy Bien Porque Ayer Lo Del Año Por Siento Yo Como Ando Aquí Yo Así Siento Muy Justo Y Amistades Y Me Siento Bien Muy Satisfecho Orgulloso Con Orgullo Bien Y Es Inventado Sin Soberbia Pero Me Dije A mi Eso Vale La Pena Porque Mis Hijos Todos Mi Familia Estaba Muy Contenso Y Yo También Y Me Lo Dieron El Día Mi Complencha Ah Caray Cochidio Cochidio No Ganamos Nos Eliminaron En La Competición Y Eso Como Que Le Quitó Un Poquito De Sabor Pero No Se Hacen Hay Que Saber Perder Hay Que Saber Ganar Su Su Más Grande Fracaso No Hace ¿Cuál sido? Fracaso Pues Fracaso Cada Rato Cuando No Gano Porque También He Perdido Y He Perdido Mucho Pero Es Claro Y Mucho Por Estar ¿Crees que existe la suerte en los gallos? Yo siento que es como un factor la suerte que discide en todos los aspectos de la vida Dice uno, no tuvimos suerte ¿Por qué? O dicen, me ganó de suerte Que porque dio un tiro al gallo cuando ya estaba casi muerto El factor de suerte pues es importante Es importante Yo creo que hay Buenas 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 y malas suertes Cuando usted hace todo lo posible por las cosas y no llegar Algo hizo mal Y uno le echa la culpa a la suerte Pero la suerte A veces yo digo que no tengo suerte porque yo llego a la esquina y estaba a la vuelta Hay que buscar Siempre Claro Yo creo que sigue ahí ¿Por qué yo juego una temporada y gano? La otra vez gané 18 con un club seguido Ah, caray Por eso fue el partido del año El reconocimiento es Yo ni sabía que llevaban un récord Y ese Flavio Morales me habló y me dijo Felicidades Digo, ¿por qué lo juez? Este es el gallego del año Puedo en cuenta Yo no llevo un récord Ni estoy siguiendo a los rivales Nada 18 con un salido ganó Sí Y contra el puro partido del PNB, claro Sí, siempre del PNB Y dice que es de personas que quieren todo el mundo ganarle Todos me quieren ganar, gracias a Dios No me han ganado todos Pero igual pierdo y gano Pero a mí me ve alegre Chiflando, contento Cuando gano un poquito más contento Pero no soy eufórico Y nunca me he burlado de un rival Nunca A mí me lo siguió Javier Lizondo del partido de Chorro Y nos juntábamos juntos Y cuando ganamos nos damos la mano por abajo Hay ocasiones en que voy Y saludo a mi rival antes De la pelea Y si le gané Por lo más le digo así ya no voy Porque puede malinterpretarse como un aburro o algo Claro Por eso yo voy en relación con todos Gracias a Dios O sea, siempre he sabido que hablar con todo el mundo Y colaborar con mucho respeto A mí Yo lo que siempre me amigo Y siempre hemos sido amigos La verdad Siempre me trataba con mucho respeto ¿Cómo sabes? Sí, claro Sí, gracias Siempre me apoyó mis palenques Cuando tuve mis palenques Sí, señor Sí, este ¿Vamos a tratar de dos? Tenga aquí una pregunta Tenga unos muchachos ¿Dónde? Aquí tengo un Dice un cliente Bueno, un Un este Un Me dio un mensaje que ¿Qué navajas te hacen ahorita en este momento? Mire, las navajas He usado algunas que ustedes tienen su favor de regalarme Pero yo no las escojo Primero porque Mi conocimiento no es tan amplio Ni conozco de aceros Que es una parte importante Y las navajas Las compran los Los soltadores Tengo un pastor que también suelta Y yo le digo Pongan las navajas Que tú quieras ¿Y cuando me hablabas Hasta que me piden navajas Será que se las manda? Está afirmativo Afirmativo Entonces yo los dejo a elección Porque Yo tengo que defender Mi Mi prestigio Y quiero que use lo mejor Nunca Le digo a un pastor Qué pastura Qué pastura va a dar Qué vitaminas Nada Yo los dejo a elección de ellos Porque hay que darles confianza Claro Ellos saben Conocen Y yo les doy El tipo de ego que quieras A mí nomás dame resultados Pero Las navajas No siempre lo más caro Es lo mejor En todos los aspectos Fíjese bien Ni en los caros Ni en nada No siempre lo más caro Es lo mejor Muchas veces Le venden mucha publicidad Claro Pero he usado La navaja Debo green En algunas ocasiones En el liter de león Usé la navaja de usted Y luego Yo dejo que Que el amarrador Que el saltador Use la navaja Que quiera Aquí está gente Doscientas No, muchas gracias Y hasta dice Aquí está El nombre ¿No? El club Interesante Ese 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 Grabado Lo puedo hacer En cualquier partido Que quiera En cualquier partido Que quiera Y aquí Tiene Lo que usted le ha pedido Es la La navaja especial Esa navaja es buena Para lo así Ya con el nuevo Con el nuevo Filo Cuatrocientos Y luego Yo O sea Yo No digo que yo Se todo De navaja Pero Diario trabajo Para mejorar Mi navaja Yo digo Que nunca Nunca Es una navaja Perfecta Y diario Estoy trabajando Para mejorar En todo En todo En mi vida En mi navaja En mi persona En todo O sea Yo Yo soy una persona Que nunca Nunca Para de aprender No porque nunca Termino de aprender Yo he visto En los stands De ustedes Me he fijado Y vende Vende bien Vende bien Este Las navajas Las mejores navajas Pueden despuntarse Las suyas también Porque Hay ocasiones En que un gallo Sobre todo Los negros Salen como flechas ¿No? Y van a topar En las En el anillo Y van a Aunque sean filosas Inresistentes Cuando así pasa Yo le digo Revista una navaja Revista una navaja Y son los que saben Si ya Estás puntado Y piden Cambio de navaja Aunque no siempre El juez se lo concede Claro No se lo concede Porque tienen consentidos También jueces Y hablando de los jueces ¿Te gustan más Las reglas de ahorita O las reglas de antes? Yo creo que antes Se podía uno Checar la navaja En falso Y ¿Cómo te gustan más las reglas? ¿Ahorita o antes? Bueno Ahorita últimamente Implementaron una No es una regla La implementaron En contra mía Ah Para poder anular El estilo de mi gallo Pero así es ¿No? Sí, cierto Ahorita Hay algo que bueno Que me preguntan Porque En la vida Cualquiera que sea Su profesión Su arte Su oficio No pueden nunca perder El lado humano Con su regla Que tienen ahorita Y acuérdense de mí Si no la modifican Pronto va a haber Un accidente Muy grave Sí, cierto Porque Lo inventaron Yo sé que lo inventó Pero pues No quiero decirlo ahí Eh Se les ocurrió La manera de ganarme Era anular El estilo de mi gallo Entonces A mi gallo Lo ponen Así Y ahí se queda Y lo tiene que venir Mi gallo no va No va Por eso No permito Que a mi gallo Lo chillen Porque si A mi gallo Lo chillan Demás Lo motivan Demás Va a salir a pelear Y nunca va a ganar ¿Por qué? Porque sus patitas Son cortitas La regla es Si se levanta dos veces afuera Y luego se van a la raya de medio Y luego se van a la raya de dentro El cuadro Con un gallo fresco Claro En todo su apogeo Va a ser un accidente Es que Está en un No es ni un metro En cuadrado Y el gallo está aquí Y va a haber muchos Muchos soltadores Fíjese Que ni siquiera Van a alcanzar A sacar la mano Entonces Si con un gallo río Ah claro Es peligroso Y con uno Con uno Todo su apogeo Ahora Pero usted me dijo ahorita Que la regla Esa no es una regla ¿Dónde está escrita Quien la dijo? No es una regla Es una maña Que quisieron Que inventaron Y yo reclamé Y iba a cancelar Mi jugada Del año Pasado De la de octubre Precisamente Y fui a hablar Con el empresario Y le dije Señor Yo voy a desconexión No puedo jugar Faltan dos días Y le estoy avisando Con tiempo Para que Me supla No quiero Que de repente Que no llegó El colibri Yo tengo que cuidar También Esa es realidad Y le dije Uy que quien juegue No hombre Echenme la mano Le dije Es que Es un capricho De ustedes Le dije De ustedes Porque no es una regla Las reglas Son escritas Y son consensadas Dígame Quien le dijo Que reglamento es Y el juez dice El que siento Y estas peleas Se van a jugar Por reglamentos De México Exilio Donde diga Que le das 20 segundos A mi gallo Para que vaya Y ahorita Los soltadores Son tan inteligentes Que Pone el gallo Y si el mío no viene Lo levanta luego Y otra vez Y yo le he hecho El resto Y a la corte Claro Se van a la sistema Y luego se van A la corte Y yo le digo A mi soltador Le digo ¿Sabes qué? Para mí Me interesa nada más Tu vida Que la pelea Este Pon el gallo No lo metas Tal cuadro Y el soltador También lo beneficio No lo metes Tal cuadro Es que es un riesgo Tremendo Una navaja Cortante Como esta Y con la fuerza Del gallo Un día va a haber Un destripado Que sea Un mutilado Y al empresario Que le importa Nada Eso no es correcto Y no es una regla Es un capricho Yo Si nos ponemos de acuerdo Todos los villanos De primera Y todos son mis amigos Yo pensaba A convocar Una o una Todos son Una comida Aquí o donde fuera Y decirles Que tenemos que Decirle al empresario Que piense también En el soltador O juntar Los soltadores Y decir ¿Sabes qué muchacha? Hay esa regla De que vas a poner Tu vida ahí No sueltes Y ellos Miren Algunos ganan Bien Las tiritinas Así la hacen Sueltan el gallo Y hasta que se Hasta que se ¿Eh? ¿Se van a un licón? Sí ¿Ese puede? ¿Duran a veces Cinco o diez minutos Para que te descuenten los gallos? Sí Es que son gallos de combate Y déjanlos ahí Hasta que Hasta que Tienen que ir a combatir Porque mi gallo no lo llevan Pero los otros sí Entonces Yo reclamé O Avisé que no iba a jugar Y me dijo El empresario Ayúdenme un poquito Un licón Dijo Si quieran Le hacían gallo Y le dije Sí puedo hacer Y le di Instrucciones Hasta todo Que llame al gallo No más ¿Y cómo le fue? Gané Oiga Este Aquí La pregunta De los De los De los De los De los admiradores Está preguntando Que le damos Sugiere El partido Culebrí El hombre En alguna ocasión Estaba yo En la casa de usted En Morelia Y le dije A la familia Le voy a jugar Gallo ¿Y cómo se va a llamar El partido? Pues no sé Y en eso Pasó Culebrí Y va A una florecita Y Fá Culebrí Me gustó La velocidad Del Del animalito Y de ahí Salió Culebrí Esa es la Esa es la Y siempre Esa es De ahí Salió Culebrí Si me ocurrió Así es ¿Su esposa Siempre apoyaba A morir eso? Me apoyan En todo Me apoyan En todo Y que bueno Si no me apoyaron Quién sabe Lo tomo Los ciegos Soy capitán No pero es que Para eso está La familia ¿Y sus hijos También le gustan La vida Me gustan Más a mi nieto Tengo nieto Que ya Ahí anda Metido en los palenques Se mete Y abraza Y lo agarra ¿Qué edad tiene él? Diez Un día Estaba yo aquí En la cocina Y llega Y me dice Abuelo Mira abuelo Y trae el hermano Bien lleno de sangre ¿Qué te pasó hijo? Ah Estábamos Estrestando Pero es el único A mis hijos Ninguno No ninguno Mi nieto Aquí vamos Los saludos No a todo el mundo Porque son muchos saludos Pero La comentación Si le voy a Oye Yo vi unos giros Los de usted Y a su pastor A donde los vi Unos giros Pero unos giros Asíles Ah que buenos Gajos Si Si Gajos A como vente los gallos Que usted hay ganando Gonzalo Yo le vendo Un gallo Este A seis mil pesos ¿Se mil pesos? Si pero no puesto Ustedes desrollado Lo aclimate y lo pone Porque Gajos puestos Yo nomás le llevo a una persona A algún amigo Pero no quiero el compromiso De que si el gallo no funciona Echalo en el pastor Y también tiene gallos Este Navajeros O puro vacío Tiene No Tengo navajeros Muy buenos Gajos navajeros ¿Sabes por qué? Tengo gallos navajeros Que yo le llamo Matasiles Ah caray Cuéntame Bueno pues es que Todo el mundo Está queriendo ganarle Los asiles Y un día Perdí tres peleas De De siete No de nueve Perdí tres peleas Y me ganaron Me mataron Tres gallos Muy buenos Míos asiles Ajá Entonces Para menos contra veneno Y quise buscar Un gallo Que pudiera ponerla así Y ya lo tengo ¿Y qué es el gallo? Mande Si se puede preguntar ¿Qué era? Pregúntale la pregunta Para que no pudo No la receta La cocina No se lo puede Pero ¿Qué es lo que tengo que hacer? Al ratito De hecho Hay algunos mexicanos Que traen gallos Del mismo criador Que me cría a mí Ajá ¿Qué es lo que hace El gallero mexicano? Va Y echa a perder La relación Y encarece el gallo Claro Hay uno que usted conoce Y le ganaron los gallos A otro Que ya los tenía Tratados Inclusive Dio un apunte de dinero Y llegó uno Y superó la oferta Y se lo dio a él ¿Y se bajó? Los gringos son rajaus también Todo así Sí señor Yo conozco muchos rajaus Uno piensa que son No, no, no Son rajaus Ahí es el dinero Claro Al mejor postor Les mandamos a todos Dicen que también Ajá Es mi amigo también Este Una pregunta que yo siempre hago A toda la gente ¿Usted qué opina De la gente que echa toros? O Y también Ha Conocido a alguien Que sea el chorrito de los toros Yo creo que En tiempos Añejos Se hacía eso Ahorita No conozco a nadie Ni lo quiero conocer En alguna ocasión Me hicieron comprar una pelea a mí Y me daban 100 mil pesos Por la pelea Yo iba a ganar los 100 mil pesos E iba a ganar Jugando Cuando me encuentro a mí Y no Y la deseché Sin Sin tener que reclamar Nada Porque yo no quiero Revisar con nadie Y Y es la única ocasión No supe ni quién Fue el que me mandó Decir eso Pero de ahí en fuera Yo considero Riesgoso En la actualidad Eso de los toros En la primera división No lo he visto Y en segunda división Yo no sé Tampoco se dé Porque Es un peligroso Yo fui allá El año pasado Fui a California Muchos ¿Verdas? ¿Cómo está de moda Echar todos allá En California En California Desde la Y en todos Estados Unidos Sí Desde la segunda Tercera pelea Tercera pelea Ya están echando toros Y se me hace muy bien Pero es la verdad O sea Yo cada quien Cada quien Pero yo también Yo nunca Nunca me gustó Es decir Es decir Es riesgoso En Estados Unidos Y cualquier parte del mundo Porque es un robo Es un robo Es un fraude Y En una ocasión Me tocó ver En Durango Un empresario Que Él metía En los dos partidos Él metía Al gallo Porque tenía Muchos gallos Y tenía fama De eso Y yo fui a un tío Yo no jugué Y después me invitó Que ya no quise Parabéns Y pone un gallo Y pone el otro Y el gallo Un gallo No prueba Lo pone allí Para soltarlo Y lo prueba Y no le quedó Otra al señor Más que decir Que Esta pena No puede ir Porque Ese gallo No presenta garantías Levantan el gallo Y antes de llegar Al basurero Ya estaba muerto Y han contado Anécdotas De gallos Que Les dan pólvora Les dan municiones Que los pican No sé Pero yo Primera decisión A mí no me ha tocado Presenciar Ninguna de esas cosas Antes era una práctica Tal vez común En México Ahorita ya no Porque Si yo supiera Cuál gallo Es el mejor mío Y que me marcharon todo Usted hablaba hace rato Del carno Y no No se vale Se voltea la cosa ¿Qué está informando la gente? Lo que se hace Se paga El problema Es la hora de pagar Porque Claro Hay como los créditos Que va Sí Pero es que La vida le va a cobrar Interés muy caros No hay nada Con Luisa Derecho En todas esas cosas Yo no conozco Ni opino Nada de eso Porque Si lo llegara a ver Yo tal vez lo denunciara No soy un santo Pero yo a esas cosas No las toro Aquí te ha preguntado Que si los gallos Si los asiles Del Picudo De nuestro amigo Picudo Son parecidos O lo sé Pues Son parecidos Un poquito Los cabezones Toda la cosa Pero Él se puso a crear Es amigo mío Y no le dieron Tanto resultado La prueba está casi Una juega Mi amigo Tony Sí Que A ver Aquí Él se llevó Gallos de mentales Mio Tony Yo se lo regalé Porque es amigo mío ¿Si le sacó? Si le sacó Pero no le dieron Tanto resultado No sé que le haya fallado Muy amigo también mío Picudo Muy buena gente Muy buena gente la verdad Sí, sí Me alegra Ya para ¿Vamos a jugar en Chihuahua? ¿En el Insta? Te está preguntando ¿Dónde? En Chihuahua No No en Chihuahua Que se conoces a señor Pancho A mezcua En Mexicali No No lo tengo 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 Ya Que mangan saludos de Kilpan Gracias Ya para ayudar a Gonzalo Este ¿Su logro más grande en la vida? Mi familia Qué bonito Mi familia Hay que apreciarla En lo que vale Porque Yo he perdido peleas Y he perdido Terbys Y he perdido Compromiso Y en una ocasión Me dijeron Oye que Y hace poco Perdí una camioneta Me dijeron Que si no me duele Pues si me duele Porque Porque No me robé nada ¿No te duele? No Eso la puedo ocupar Yo no le hacía cargo A mí me dolería Perder un hijo Y no he tenido experiencia Gracias a Dios Entonces Para mí Mi logro Es mi ¿Qué le diría? Tal vez mi forma de ser Mi carácter Mi Mi honestidad Humildemente pues Ese es mi logro Que respeto Con que la gente me ve En todos lados Últimamente Un logro importante Es ser útil A la sociedad En lo que yo pueda servir A quien sea usted Y a él Y a quien sea yo Todo para servir En lo que yo pueda ¿Y si usted ha ayudado A mucha gente Don Gonzalo? O sea Lo he visto muchas veces Pues si He ayudado a mucha gente Pero a mí me ha ayudado más Y no Con nada pago Los beneficios Que he recibido Tanto En todas las cuestiones Sobre todo Cuando yo estoy muy grave Una cadena De oración Que hicieron Internacional Por la salud mía ¿Por qué lo pago? Mucha gente Que no lo conozco No lo voy a conocer nunca ¿Usted ya estaba Para morirse ¿Perdón? ¿Ya estaba para morirse ya? Sí, pero el jefe No me quiso ya ¿Todavía no? No ¿O verá que dura Para durar otros 40, 50 años? No, tanto no ¿Para qué quiero? Ya ahorita Yo tengo que vivir Como un día Todos los días bien Por eso me alegué De vivir No me le quita nada Ni la camarita Que me robaron Ni la pena Que perdí Nada Hay que ser alegría Si usted pudiera Hacer algo diferente ¿Cómo se va a hacer En su vida? ¿Qué hubiera hecho diferente? ¿Diferente? Yo creo que Es una pregunta Un poquito Difícil De contestar Porque la hipótesis Es una Y la realidad Es otra ¿Qué hubieras hecho? Pues yo no sé No sé ¿Qué hubiera hecho? El camino Lo tiene uno marcado Porque el jefe Así se lo gestionó Es el signo De cada quien Yo ¿Qué le diría? Si volviera a nacer Yo volvería a ser igual Me hubiera gustado Claro que no es posible Regresar el tiempo Y vivir la niñez Y mi primera juventud Como la viví Una forma sana Correcta Con una calidad moral Que no se dé En la universidad Pero Si lo hizo Gonzalo Lo hizo con sus hijos Y con sus nietos Porque lo está haciendo Más bien con sus hijos Y con sus nietos Porque Ahorita duramos una hora Platicando Antes de hacer la entrevista Y me platicó Muy orgullosamente De su familia De sus hijos De sus nietos Sí Ellos están viviendo La vida Niñas Como usted Nadie le quería vivir Es que Uno no quisiera Que los hijos Sufrieran Como uno ha sufrido De ahí La importancia La necesidad Y la obligación De enseñarles El camino De lo bueno Y lo no tan bueno Decirles Cómo les va a ir Si se topan En ese poste O caen en ese bache Cuidado Porque te vas a caer ¿Dónde? Aquí Donde ya estás En el bache Y es una Tener hijos Es una vención De Dios Pero una grave Responsabilidad No es cuestión De que Qué le vas a dar El comercio Cómo le vas a enseñar El camino Qué camino Le vas a enseñar Y entonces En mi pueblo Había muchas carencias Pero teníamos Lo necesario Vivimos una época Diferente Ahorita Ya uno Como adulto mayor Tiene que Adaptarse A la época De esta Porque uno Puede vivir En el pasado Pero la calidad Moral El respeto El pudor La dignidad Eso no se puede Perder nunca Porque son valores De toda la vida Es algo Que fue De que fue De que fue De tal ser humano Cuando Juego lo hizo La creación Y le dio Su libro A Rodrigo Se piensa Actúa Como quieras Ahí está el camino Ándale como tú quieras Pero si Los tiempos de antes Muchas cosas Eran mejores La ciencia La tecnología Ha servido Para echar A perder A la gente Usted está Con dos celulares En la mano Y yo voy A un restaurante Y está El marido La mujer Los hijos Y cada quien Está con su celular Yo no sé Yo no sé Que tanto asunto Relarán Pero a veces A mí me ha tocado Y yo le digo A mi hijo 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 ¿Están ahí? Este Le digo Oye estoy hablando Ya voy Pero siguen Y dándole un mal uso A esas herramientas Tan buenas Y tan importantes Si se les da el uso De vida Eso ha servido Para que muchas Familias Se desintegren Para que muchas Mujeres se prostituyan Y muchos jóvenes Niños se echan a perder Porque no hay censura Y Y los padres No nos damos el tiempo Necesitar Para ver Que están haciendo Nuestros hijos Tenemos nuestras aficiones Las señoras Se las pasan En el peinador O mirando La novela Y no se preocupan De que los hijos Ya ocupan Un poquito De atención Porque ya Pasan De la pubertad A la adolescencia Y ocupan Atenciones Sugerencias Ejemplos Y son Negativos Por eso Es muy lamentable Que las familias Estén se integrando ¿Se fijan en eso? Sí, es cierto Y lo he visto muchas veces Con parejas jóvenes De novios Que también Nadan a dudas Con los dos Con celulares Sí, claro Es algo triste Y es algo que va Empeorando Empeorando ¿Por qué no se les dé el uso Debido a esas A esas herramientas Y ya Los hijos Ya no tienen El control con los hijos Es su falso respeto Sobre todo Si somos padres Permisibles Que eso era mi papi ¿No? Me he comprado todo Lo que quiero Se choquear Garbete por otro No disciplina Porque he perdido El respeto Pero hay una cosa Importante Que no se debe perder Nunca Es eso El respeto Para los padres Esto me dijo Me dijo hace rato Que uno tiene que cuidar Su imagen Sí Claro También me dio un consejo Que me pegó mucho Que ser amigo Es no pedir favores Es decir ¿No? ¿O cómo fue el dicho Que me dijo? No pedir favores Si no lo necesita Yo cuando tome mi problema Y le pedí el favor A este hombre Se lo pedí Porque No que lo mereciera Sino porque no me gusta Estar pidiendo cosas Que no necesito A mi me ha favorecido La vida Hace rato Hasta por la suerte Y yo nací Como una estrella grande Por esto de aquí He pasado muchas No todo es vida y dulzura En la vida Hay que sufrir Para poder merecer Tener algo ¿Y usted cuando estuvo mal De su cáncer Y su diabetes Y su columna Todo lo que tenía O sea Ha ayudado a mucha gente Para empezar a ir de lo mismo También Eso habla muy bien de usted ¿Cómo sabe? Bueno Hay mucha gente agradecida Y otros que no son agradecidos Para mí no importa Porque Si usted me pide Un servicio O yo veo Y me ofrezco Hacer el servicio Yo ya cumplí con hacerlo Si usted lo valora O no lo agradece Por lo menos usted Yo ya serví Yo así lo veo Pero hay mucha gente Que me habla preocupada Suplicante Con dinero Sin dinero Pero he tenido La experiencia De personas Que me han hablado Ya me hizo un licenciado Porque su esposa Que su hijo Y que Como Daniel Este Y que me hablan Que Dios se los pague Y me dicen Una mesera Que Ya le habían aprobado El gusto Y Después de un mes De tomar esto Le dijo No usted ya no tiene nada Y yo le dije Se va a cobrar Se va a cobrar La mañana De oro Por ese pueblo Y luego Mi alma Me pide más Y yo no tengo Y me siento Uy Ahorita ya me llegó Un poquito Porque es un problema Sacarlo de él Pero es muy Muy grato Que la gente Tenga un buen concepto De uno Y yo creo que todos Podemos ayudar De una u otra manera Al que no tiene Sobre todo Y al que Y al que tiene Pero Porque estas dos Causas más grandes Muertes Que es La diabetes Y el cáncer Este No es cogen Es cogen Igual No tengo ¿Por qué no piensan En nosotros? Les digo yo Es que son Son 15 millones Pues De la República Mexicana Y de cancerosos Pues olvídese Ya estamos El país más gordo De todo el mundo Ya sobrepasamos A Estados Unidos Y ahí con puros Jamanes Y burguesas Y aquí por un malucho Bueno Pues sí Es que la señora Bueno Ya nomás quiere Ese a la agüita Allí Vamos a ver Si alguien quiere Comprar gallos ¿Se come con tu Contrón Alejandro? Hay un teléfono En la revista De Gilberto Martínez En En Igancuarto Este Le voy a pasar El número Si se puede Sí, claro Sí Porque ahí Están concentrados Si alguien quiere Gallos de los Gonzalo Ponerle a este número El teléfono ¿Con quién? Se llama Gil Martínez Gil Martínez Él juega El partido Que el mío Puede ser Pastor mío Nada más Que los tenemos Ya porque aquí Está lleno Pues ya ve Déjenme buscarlo Aquí Él Tiene dos números Telefónicos Le voy a dar los dos Y hemos vendido Bastantes Es que Otro uno Quiere comprarle A alguien que está ganando Aquí Mientras que Busque su teléfono Quiero aprovechar Para decirles Que ahorita Tenemos En la compra De dos docenas Una botana regalada También tenemos Una rifa Ahorita Que estamos haciendo Con un trío De De Jeff Ospes Roberto Springrove Este Puedo escoger También De ¿Qué más Puedo escoger? Bueno También puedes escoger También 30 mil pesos De De Océan De navajas Para que me echen la mano Y me prueben con esa rifa Por favor Es la última rifa Que vamos a hacer este año Ya no va a haber más ¿Rifa de qué va a ser? De un trío Y de navajas Le marco De cinco minutos Y le decía Por favor Por favor Este Están saliendo Los amigos De octubre Están saliendo Los amigos De octubre Quieren moletes Para la variedad Ya se van a estar Mira 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 Cómo me van Me quieren mucho No se acuerdan de mi Es que piensan Que como unos galleros Le regalan El El ¿Cómo se llama? Los boletos Los boletos Le digo Que no Que no A veces No los venden Pues a precios De taquilla Pero Pero Regalamos Gil Martínez Tiene 4.62 Sí 2.07 12 7.3 Y tiene El 4.62 2.22 86 37 ¿Con los dos No los pueden Cosigir sus animales Si con él ¿Asiles o navajeros? O navajeros Los que quieran ¿Mitad, mitad Asiles hay? Hay mitad El gallo Va probado Escogido Este Y topado Si quieren También Ahorita Ya va a haber Tiempo Que podamos Toparlo Porque ya está Casi en la pluma Ya salió Pues está Casi completo Y ahí Con él De hecho No vendemos De 5 gallos Claro Este ¿Mitados? De a 20 Para arriba De 20 Para arriba Sí Porque yo estoy En un precio Casi costo Pues Sí Pues son 300 dólares Son que Ahorita Como 5.000 Pesos Más La transporte Son 50 Dólares 55 De la traída De la traída A ver cuánto vale Yo no sé cuánto vale A ver la traída Estoy dando el precio De antes de mí Dejenme ver 40 Mis compañeros Recuerden que La rifa Corre Si de dentro Es sábado Si no es para Sábado También Échenme la mano Y comprando Una navaja Suavita Que es temporada Baja Tenemos una especial Ahorita De la compra De dos docenas Regaló una botana Entonces Si son 6.000 pesos Es un poquito más No me sale ¿Mande? No Vamos a ser Es el precio Bueno 6.000 pesos Vale 4.980 pesos El mes De costo Aparte del envío Aparte del envío A veces nos conseguimos Un poquito más barato A 250 Si ya No es que yo no compo 20 gallos Yo compo Entonces ¿Quién es? Este año De aquí a diciembre Tengo que recoger 3.000 Ah, caray Compré toda la producción ¿Qué porcentaje Esos masiles? Como un Casi 35 40 ¿Tiene más navajeros Que casiles? Si Porque navajeros Cuando me gustaba Y por eso No lo sacaban El año próximo Ya le mandé Dos A la persona Aquí Como los quieren En Kentucky Ya le mandé Dos 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 gallos De aquí Para allá Ah, caray Le mandé Para que me saque Esos gallos Preguntó Tal vez Preguntó Que sí ¿Cómo los quería? Y le dije Que les dé Una Una pulgada y media Más De alto Con una pulgada y media El gallo así Es difícil Que una navajero Pueda ganar Porque si va a chocar Si se vive Usted El gallo así No es No es Veloz El gallo así No me lo matan Es el tiro del aire Porque no va al aire Es de abajo El gallo así Y yo quiero Si Dios presta vida De los que estoy jugando Ahorita De los que estoy aquí Tengo que recuperar 500 De noviembre Tengo que ir a la final De octubre O a los primeros De noviembre Y sacarlos Antes de diciembre Porque ya ocupan Los campos El gringo Usted sabe Que eso es Este Y Compré 300 Y acaso 3 mil No 500 Son 500 Gallos así Ya le pasé 150 A un amigo Que quiere Quería la mitad Pero Son mis consentidos Y luego Compré Toda la producción Que son pollos Y el gallo Hay que Cuando menos Si lo trae Usted de buena edad Usted conoce Hay que pasarlo Una pluma Aquí Claro Llegar Lo como usted 15 veces Tiene que Otros 12 Y si ya pasó Una pluma Y hay que pasar Otra pluma Aquí Para poderlo hacer Este Bueno Bueno Pues Se le agradece Mucho su tiempo Siempre es un placer Verlo Y más Podría con usted Gracias Muchas gracias Por invitarme Aquí a su casa Y a su gallera Fue un placer La verdad Ya tiene mucho tiempo Quería hacer Esto y yo Y la verdad Este Me encantó mucho Muchísimas gracias Le más un saludo A todos los compañeros Galleros A los jóvenes Y a los viejos Y a todos Que les sigan Echando muchas ganas Y Que se cuiden mucho Que no dejen De De valorar Lo que es la familia Y que Dios Los bendiga a todos Esto y a usted Muchas gracias Gracias ¿A quién te ocupamos Los asiles ahorita? ¿A quién te ocupamos Allá? ¿Los asiles de allá? A los jóvenes ¿A qué dice o qué? Él está En En los jóvenes Es una asamble de los jóvenes ¿No? ¿Más qué? Es una asamble de los jóvenes Sí Yo le compré El primero a Jale Wallace A Jale Wallace Yo le compré Y yo le conocí Por Jackie Rogers Y aquí es a mi amigo Un licenciado Jale Wallace Bueno Buenas tardes Buenas tardes Chico como está Sí hombre Pero aquí estamos A la una Äww El 중요ajero No Es una asamblea No 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 Gracias.